El conductor de un automóvil de la marca Nissan perdió la vida en un choque contra un vehículo tipo plataforma, hecho que se registró en la autopista siglo XXI a la altura del municipio de La Huacana. La situación generó una fuerte movilización al lugar de las corporaciones policíacas y de auxilio. El acontecimiento fue en el kilómetro 191 más 500 del tramo carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas. Los elementos de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional abandonaron el sitio para preservar los indicios existentes y para evitar algún otro percance vehicular. Los peritos y los agentes de la Fiscalía General del Estado hicieron las actuaciones de ley y realizaron el levantamiento del cadáver para luego trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. El fallecido fue identificado por unas credenciales personales que tenía en su coche. Trascendió que él se llamó Leonardo R. El finado manejaba un carro Nissan de modelo 2007 color negro con placas de circulación NAM 3235 del Estado de México. El automotor de carga implicado en el suceso es uno de la marca Ford de color blanco, el cual fue abandonado por su piloto, según mencionaron fuentes policíacas, mismas que añadieron que la colisión se dio porque uno de los dos vehículos invadió el carril contrario al que transitaba. Informo Barra 113, Javier Magaña.